Este país logró vencer a la banda terrorista ETA y la logró vencer con la unidad de todos los partidos políticos, la logró vencer con la unidad de la sociedad civil española y gracias también, como no, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero era muy importante la unidad de todos los partidos políticos. Y aquí me quiero detener porque hay un discurso en estos momentos peligroso, muy peligroso para la igualdad de género y para esa violencia machista y es el negacionismo que los partidos de extrema derecha están llevando a cabo contra la violencia machista. Están negando ni más ni menos que en los últimos 13 años han muerto más de mil mujeres en este país. Eso es lo que están negando, la evidencia y la realidad. Y ese discurso es muy peligroso. Y yo lo que pediría es que ante estos asuntos, otros partidos, en este caso el Partido Popular y no aquí en Extremadura, ni Ciudadanos, no aquí en Extremadura, pero sí en otros sitios de este país, que no blanqueen ese tipo de cuestiones. Por favor, que no las blanqueen, porque si blanquean a ese tipo de partidos de ultraderecha, ese discurso contra las mujeres irá calando poco a poco. Y por tanto lo que necesitamos es unidad de todos los partidos políticos, democráticos, aquellos que creemos en la igualdad y no se puede blanquear a esos discursos tan peligrosos de la ultraderecha.